Solo falta mi ton de hand Contra Crystal para la juega Vale, pues es Es un buen comienzo el de hoy, eh Hemos ganado hasta un Vila y estamos casi Clasificados para el final de ganar a World Cup Y acabamos de ganar al Leicester Estaba noveno, es verdad, pero Siempre ha dado problemas, eh, siempre ha dado problemas Ojo a Mameyang, que le podemos hacer ya el cambio de posición A extremo izquierdo A buenas horas, también te digo Pero Sí, le vamos a hacer el cambio de posición a extremo izquierdo Y después quiero devolverlo a delantero Va a tardar apenas dos semanas, no entiendo Sí, si quiero cambiarlo después A delantero centro va a tardar Apenas dos semanas Lo cambio a extremo porque es la posición en la que está jugando Para que esté adaptado, eh, lleva toda la temporada Jugando ahí Y ahora vamos a buscar que le subo yo a Mameyang Le vamos a subir el tema Tema pases, ¿no? Vamos a mejorar el pase Ya que está jugando como extremo Que mejore un poquito el pase Demacentros, visión Sí, yo creo que esto Yo creo que esto le va a venir bien Yo creo que esto le va a venir bien a Mameyang Y ese interrumpidor No, Ozil, al Benfica no se interrumpe, tío No, Ozil, de verdad Ozil, tío, Ozil Ozil, no, la corporación del Benfica que no paga Ahora la directiva se va a quejar Se me va a quejar a mí De que no venda Ozil Tío, yo he pedido lo que tenía que pedir por Ozil Si el Benfica no paga Pues Es enfadado con el Benfica Es que esto de que se rompa la negociación, tío A lo mejor yo lo habría aceptado un poco menos A lo mejor lo habría aceptado un poco menos Pero es que si se queda negociado, tío Ojo a la pregunta de DarkGhost Porque la pregunta No tengo respuesta para eso, eh Si lo cambias de posición Su Rigen ¿Con qué posición aparecerá? La pregunta es buenísima No tengo respuesta para esa pregunta Te puedo dar mi opinión Mi opinión Es que el jugador Aparecerá Con la posición con la que se retira Esa es mi opinión Los Rigen siempre aparecen con las posiciones De los jugadores De los que son Rigen Si Aubameyang se retira en este momento Yo creo que apareciera Como extremo izquierdo Y delantero centro La tendría de secundaria Creo yo Creo yo Pero esto es opinión No, no, no te puedo No te lo puedo decir Porque no Todavía no hemos llegado a ese punto De que aparezcan Rigen Uff Uff, uff, uff ¿Qué es esa oferta del Bayern, tío? ¿Qué es esa oferta del Bayern de Múnich? A ver Vamos a ir abriendo encuesta Vamos abriendo encuesta 104-700 Vale Vamos a pedir 120 Y a ver A ver por dónde se mueve el Bayern Las negociaciones están un poco bugueadas Puede ser que me meta algún intercambio por aquí O algo raro ¿120? ¿Negocias? Vale, no me meten jugadores en la operación Cosa que agradezco Te subo a 115 Parece que 120 no va a poder pagarlos 110 110 110 me pagas Ah, 110, tío Sube a 110 107,5 por redondear No me va a pagar 110 Vale Ojo Ojo porque esto Esto merece una encuesta Y que os pregunte Porque la oferta es muy buena La oferta es muy buena ¿Veis? Estos son ventajas De los que estáis viendo ahora mismo aquí en directo Los que lo vean resubito Pues no podrán Evidentemente participar en esto ¿Debería salir Eh... PP Por 100... Bueno, voy a poner 110 No son 110 110 millones Respuestas Sí No O Eh... Quizás Vale Un minuto de encuesta Lo tenéis ahí ya A ver Es que Ciento... 110 Es una cantidad bastante importante Habría que mirar Quien puede venir En esa posición Pero es que Es mucho dinero Es que es mucho dinero Es que Seguro que puede venir alguien PP ya está al máximo de su potencial Cierto es que este año Con el potencial dinámico Puede seguir subiendo De hecho lo más normal es que siga subiendo Pero... Ojo Ojo Pero ojo tío Ojo a eso Vamos a mirar a PP Si... Cuanto le queda para subir O como va al tema del desarrollo Vamos a poner como organizador abierto Para que subas a Felizganas Va bien de progresión Yo no he votado Espérate Voy a votar Bueno Ha ganado el sí 2 a 1 Ha ganado el sí 2 a 1 ¿Cuánto ha crecido PP En lo que va de temporada? Ha subido 3 puntos En media temporada Nada, no lo voy a vender No lo voy a vender Quería saber vuestra opinión Estáis más o menos divididos Voy a... No voy a venderlo No voy a venderlo Es que ha subido 3 puntos de media En media temporada ¿Cuánta progresión puede tener De aquí a que acabe el episodio? Mira JerryTest Hola JerryTest Estábamos hablando aquí De la posibilidad de vender A Nicolás PP Por 110 millones de euros La encuesta ha quedado Bueno, ha ganado el sí Por un voto Un poco ha habido muchos votos Pero creo que no voy a venderlo PP no se vende Nada, PP no se vende PP no se vende Es lo que estaba comentando Es un jugador que En media temporada Ha subido 3 puntos de media PP está Está a muy buen nivel No, no lo voy a vender Bien, pues PP que no se vende Y nosotros que seguimos Tampoco se vende Mesutocil Pero eso ya es Es porque el Benfica No ha querido pagar Vámonos al partido Contra el Chelsea No hace falta que os diga Que es un partido Bastante clave Porque si miráis la clasificación Le saco ahora mismo 4 puntos al Chelsea Si queremos acabar En puestos champions Sería conveniente Ganar el partido Sería conveniente Ganar el partido Al Chelsea Si queremos acabar En puestos champions Así que hay que Intentar eso Hay que intentar Ganar el partido Y meterle 7 de ventaja Al Chelsea Y si no al menos Empatarlo Y mantener esos 4 Que tenemos ahora mismo También está Leverton por ahí Y algún equipo grande Que falta el Liverpool Que no se donde anda Chelsea Arsenal Jugamos en Stamford Bridge Justo después De ganar al Leicester En el equipo Con el Stadium Y antes de Enfrentarnos a los Wolves En la FA Cup El equipo físicamente Pues creo que está Bastante bien A excepción De Aaron Wan-Bissaka El cual va a descansar Y por lo demás Por cierto McKinney Y Edithest Es un espectáculo Su primer partido Ha sido espectacular De hecho es que no voy a convocar A Dani Ceballos Porque Dani Ceballos A mi no me Es que no me aporta Nada a Dani Ceballos Voy a convocar A Weston McKinney Y cambios Cambios Descansos De cara al siguiente partido Creo que vamos a forzar Un poco Creo que vamos a forzar Un poco al equipo El Chelsea Que va a jugar En un 4-2-3-1 Con Eduard Mendy En portería James Suma Thiago Silva Y Ben Chilwell En defensa Canter Renato Augusto En el doble pivote Línea de 3 Para Kovacic Kai Havertz Y Samu Castell En punta Timo Werner Bueno Entonces el Chelsea Que os voy a decir Y A ganar A ganar A Stanford Bridge Tío Tenemos que ganar Ostias Vamos McKinney Cinde bien McKinney Ha tenido un primer partido Espectacular McKinney ha sido Un acierto total Chelsea Arsenal Vamos a Por el partido En Stanford Bridge Si conseguimos una victoria Sería muy buena Hemos empezado muy bien hoy La victoria contra el Aston Villa La victoria antes contra el Leicester En simulación rápida Vamos a ganar a Newcastle Y ahora ganásemos a Chelsea Pues Sería perfecto Ya después de Chelsea Ganamos a los Wolves Será el fake up Y ya está Pues a reírnos todos A reírnos todos De una comienza Juega de Kovacic Con Sule Lucas Torreira Abriendo Mal Abriendo mal McKinney en ese sentido Ha dado mejores pases Cuando ha jugado antes Juega el Chelsea Kovacic Con El 19 ¿Quién es? Renato Augusto Renato Augusto Como la esconde Renato Augusto Para el gol Lo canté Abre para Sabo Castillejo Atrás Ben Chilwell Chilwell Que se la lleva Chilwell Toca para acá Kai Havertz De nuevo Ben Chilwell Parte izquierda Está presionando Milan Niles No consigue rogar Vamos a que de banda Para Chelsea Y que Ben Chilwell Remedio para Renato Augusto Renato con Timo Werner Este con Kai Havertz Tapa el tiro Sule Lo va a sacar ahora Una jugada con Milan Niles De nuevo Sule Veniendo para Pepe Con Tomas Tomas para Pepe No Tomas atrás Abre para Milan Niles Que llega desde atrás Pasen para Pepe Dentro del área Pepe Pepe al primer palo Que marca el primer gol Reivindicándose Y diciendo Yo me quedo aquí Yo voy a A ganar títulos Con este Arsenal Pues bien Es un buen comienzo En este derbi de Londres Que estamos teniendo Ante Chelsea Que pasa el Chelsea Que pasa el Chelsea Y al que le podemos Meter Siete de ventaja Que no es poca cosa Tomas Tocando para la cassette No la ha ganado la cassette Y se la lleva ahora a Chelsea Se la lleva a Kanté Abriendo para Kovacic Delante de él Tierney Tiene que tocar atrás A James James con Timo Werner Uff Ojo Ojo como lo ha movido Chelsea Haber El centro para Werner Ha cortado Sule Sule está imperial Sule Es del partido de antes Y este que está haciendo ahora Impecable La caser Que la está aguantando Está esperando el espacio Lo va a encontrar Y para mí eso Mount No Corre No ha sido Corre Parece que no Juega la bola de Chelsea Ben Chilwell Yendo para Castillejo No ceder daño Por la izquierda Se queda sin tiempo El Chelsea Que se lleva un 74% La posesión Y cero tiros Y cero tiros Cero tiros Vamos a esa segunda parte De Stanford Bridge Con calma Estamos ganando Con calma No es ponerse a tocar atrás Y que te presiones a Berch Y arriesgar de esa manera Eso no es con calma Eso es hacer gilipollas Por favor Cabeza Ha hecho calma el Chelsea Sí, ha salido Berardi Por Tom Castillejo Ya con el balón Ahora Koaz Y está abriendo James James Y va a sacar el centro Saca Deja Kulibaly Y ahora juega Lucas Torreira El largo para Midland Knights ¿Va a llegar? No, no va a llegar No va a llegar A Kenny ha dado antes Dos pases largos Y a los dos hemos llegado Torreira ha dado dos Los dos fuera Datos Yo doy datos Werner atrás con Chilwell De nuevo Timo Werner Que está en posición De fuera de juego 1.263 ya de partido Juega Lucas Torreira Con Midland Knights Atrás Sule Ahora Midland Knights De nuevo Muevela Muevela Claro Muevela Ahí Mason Mount Viendo para Tierney Que estaba solo En banda izquierda Busca el apoyo Bueno, busca apoyo Se mete para adentro Sigue Tierney con el balón Tierney no sé que se cree con el balón No sé dónde iba No sé dónde iba Quieren Tierney Es que no sé dónde iba Quieren Tierney Werner dentro de área Centro atrás Madre mía Lo que ha salvado Leno Lo que ha salvado Leno Porque Zijet estaba solo Zijet estaba solo Y ha fallado Lo que ha salvado Leno La cagada de Tierney Importantísima Importantísima la cagada de Tierney Que no sé dónde iba No sé dónde iba Con el balón No sé dónde iba Que no sé dónde iba Tierney Vamos a hacer cambios Aguameyang y la casete Están bastante frescos los dos Porque no No sé No hemos atacado demasiado Y están bastante Bastante bien Pues Maidland Nails No lo voy a quitar Porque el siguiente partido Lo va a jugar Wambisaka Y después en el medio Mason Mount Por Willock Vamos a hacer ese cambio Vamos a dar descanso a PP Mukayo Saka Y por último McKennie cómo anda McKennie necesita soltura McKennie necesita soltura Voy a sacarlo por Torreira Y por qué me ha gustado McKennie Tío Y por qué me ha gustado McKennie Últimos minutos de partido Juega Koulibaly Con McKennie Mando con Thomas Vas a ver para Tierney Lo entro con Joe Willock Falón que había recibido Aguameyang Que se lleva una lesión menor Pues no me quedan cambios Aguameyang Tienes que aguantar Y espero que la lesión sea leve Pensaba que había sido falta No, no Lesionan Aguameyang Pero no ha sido falta Muy bien Muy bien Perfecto Este balón va a salir fuera Aguameyang va a aguantar en el campo Vamos a ver qué tal le va Aguameyang con Joe Willock Willock que pierde Vamos a ver esas pérdidas Vamos a ver esas pérdidas Que estamos en los últimos minutos del partido Vamos a ver esas pérdidas Minuto 90 Vamos a ver esas pérdidas Salvaleno 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 La llegada de Timo Werner Madre mía tío Las liadas Madre mía las liadas De Tierney primero Y de Joe Willock después Dos oportunidades de Chelsea Las dos han venido De dos errores Innecesarios Dos errores No forzados Dos errores Sin mucho sentido De Willock Y de Quiera Tierney Pero hemos ganado el partido En esa forma de ir Chegamos al Chelsea Y seguimos ahí en esa lucha Por el Por la Champions Esa lucha Por acabar en el Top 4 De la Premier League Siete de ventaja Le metemos Siete de ventaja Le metemos al Chelsea Recomiendo un delantero Centro portugués Muy joven Apenas 18 Llamado Tiago Tomás Que rinde excelente Y es goleador Tiene poca media Pero es espectacular En simulaciones No súper rápido Pero funciona muy bien Puede que para la Arsenal No puede ser ni suplente Pero míralo igual Tiago Tomás Entiendo que es Que es un jugador Que estaba ya en base De datos antiguas No, no Que no es nuevo Que si es nuevo No me va a aparecer Aquí está Tiago Tomás Delantero centro Portugués Sporting Demuestra gran potencial Bueno No puedo No puedo Jegarlo La usula de 5.800.000 A ver Ahora mismo No necesitamos un jugador así Ahora mismo No tengo dinero De hecho Tenemos que ahorrar dinero Para pagar La opción de compra De McKinney Al final de temporada Pero ahí está Ahí está el jugador Vale Lo metemos en lista ¿Por qué no tengo ¿Por qué no puedo ojearlo Al jugador? ¿Se puede saber? Ah ¿Por qué no tengo ojeador? Es un detalle Es un detalle importante Es un detalle Sin duda importante Ahora Sí debería poder ojearlo A ver Vamos a buscarlo Y Ahora sí Ojeamos a Tiago Tomás 18 días Bueno Ahí queda Ahí queda En el centro De traspasos De momento Seguimos a la espera De recibir ofertas ¿Qué jugadores Quedan por vender? Vamos a hacer un repaso A los jugadores Que quedan por salir Lunarson Valar Ologu Ologu no está transferible ¿Por qué no está transferible Ologu? Ologu tiene potencial 68 Ologu dijo ¿Por qué no está transferible? Olajin Que también Está transferible Y ya está No quedan muchos jugadores Por salir Bueno Zil Zil o Zil Que no he controlado Zil Zil sí tiene que salir Pues eso Queda Ozil Y después algún jugador Por el que no vamos a recibir Demasiado dinero El jugador importante que salga Es Me susto Zil Que de hecho está descontento Ha pedido transfer request Pero el Benfica No ha querido pagar Lo que yo pedía por él Esto que es Aquí ha empezado un mix De No copyright sounds Bueno Música sin copyright No la estoy escuchando Espero que lo que esté sonando Sea música de calidad Por favor Puede ser importante En otra serie De un club más pequeño Tras cuatro temporadas Ha subido Once de media Y setenta y seis goles En tres temporadas Dos números muy buenos Dos números muy buenos Llega la oferta de Egipto Ahora que no está Eleni en plantilla Tío Lobo que está contento Por traspasarlo La verdad que Yo pensaba que Estabas transferible No sé por qué No lo estaba Ojo que el equipo Llega muy bien físicamente A este partido Contra los Wolves El equipo llega Muy muy bien Veremos cómo llega El partido Contra Gaston Mila Pero en ese partido Ya llevamos Una ventaja Del partido de ida Ha subido Mason Mount Ha subido Torreira Y vamos a enfrentarnos A Oswalbiños Los Wolves Es un equipo duro Es un equipo realmente duro Voy a ir con todo Porque quiero Quiero competir En la FA Cup Oye Si hemos llegado O vamos a llegar O parece que vamos a llegar A la final de la FA Cup Es de la Carabao Cup ¿Por qué no vamos a poder llegar A la final de la FA Cup? Con esa confianza Vamos a salir con todo A ganar Este partido Que tenemos Contra los Wolves Voy con todo Si acaso Voy a poner a Buffon En portería Que le estoy dando Las copas A Gianluigi Buffon Y contra los Wolves Que juega con su 5-2-3 Con Rui Patricio En portería Semedo Killman De Dunker Cody Y Johnny En defensa Gabriel y Neves En el medio Y arriba Podense Raúl Jiménez Y Adama Traore Vamos a por ello Wolves Arsenal Ojo que los Wolves Son un equipo difícil Son un equipo Bastante difícil Fichar gente diferente Es buena opción Porque hay más opciones Con el potencial dinámico Y este año aún más Si Si, si, sin duda Lo fiché gratis Con 68 de media Que estaba libre La verdad que Este año es lo que dijiste El mercado de libres Está más abierto Hay más jugadores Que quedan libres No todos los jugadores Renuevan El año pasado Pasaba Creo que todo el tiempo Si no Si no lo firmaba Nadie gratis El jugador Acababa renovando Con el club En el que estaba No solía quedar Libre Nunca Bueno Juega de los Wolves Ojo que juega Raúl Jiménez Raúl Jiménez Abriendo para Semelo Este con Raúl Jiménez Dentro del área Corta muy bien Tomás Y vamos a intentar Salir ahora Con Abomeña Antierney Torreira Tocando para Koulibaly Es Tomás Abriendo para Pepe Banda derecha Pepe Pasa atrás Para Torreira Torreira que pierde Rápido Koulibaly Para coger el rechace Y se pasa que Koulibaly Para Pepe Pepe con Tomás Tomás la pared Con Pepe Y ha salvado Rui Patricio El primero Rui Patricio Que salva al primero Sabéis que En caso de empate Jugamos replay No hay prórroga No hay penaltis Hay otro partido Ojo a Abomeña Que bien lo ha hecho Abomeña El pase atrás Para la caseta Lo ha cortado La defensa Pero estamos atacando bien Estamos atacando bien Estamos llegando Eso es importante Y ojo Desde que ha llegado Koulibaly Tres partidos Gabriel 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 Parecía que cortaba Sule No lo ha hecho Y ahora ha salvado Y a Luigi Buffon Ojo Claro A ver He dicho que estábamos Con la puerta cero Pero Leno ha salvado Antes dos Y Buffon Ha acabado de salvar una Pero a ver Es normal que también Nos genere ocasiones Que no nos estamos Enfrentando aquí A un equipo de tercera Juega Tomás Con Pepe Pepe que pierde Y ojo Que podían salir ahí Los Wolves No lo han hecho Y estamos en patacera Al descanso Los Wolves han tenido Una clara Que ha salvado Buffon Nosotros hemos tenido Una clara Que ha salvado Rui Patricio Partido igualado Hasta el momento No sé si el tema De que los laterales Se queden atrás Lo voy a hacer O no lo voy a hacer Creo que de momento Vamos a seguir así Pero No descarto Ponerle instrucción A los laterales Que se queden atrás Para evitar Que le ganen la espalda Juan Misaka Para Tomás Tomás Para Juan Misaka Se procede a Lucas Torreira De nuevo Tomás Tira la pared Tomás Atrás a Torreira Torreira con Pepe Dentro del área Va a perder Pepe Y ojo que van a intentar salir Los Wolves Presión alto Sule Vamos a ver como sale Ese presión Pues sale bien Sale bien Porque nos la llevamos Pues el pase de Torreira Es un regalo Recubre a Juan Misaka El balón le cae a Pepe Juan Misaka Corriendo Sabando a derecha Juan Misaka Que creo que ha sacado El centro Pero Regular Regular El centro Ojo la espalda De Juan Misaka Ahora No va a llegar Raúl Jiménez A ese balón Pero atacaba Los Wolves Con mucho peligro Torreira Con Mason Mount Atrás Torreira Con Mason Mount Siendo a Tierney Mason Mount Que no estamos entrando Mucho en juego Estamos apareciendo Más por derecha Que por izquierda Juan Miriam Con Tierney Mason Mount por dentro Tierney de nuevo Toma la Mason Mount Tierney Ahora con la banda libre Parecía que llevaba La línea de fondo Ha perdido el balón Tira en Tierney Anticipa muy bien Niklas Sule Y seguimos atacando A los Wolves Tomas Buscando a Mason Mount El pase Era malo Lo ha cortado la defensa Y quieren salir los Wolves Minuto 75 de partido Estamos 0-0 No me gustaría Jugar un replay Porque significa Otro partido más Ah no No he hecho los cambios Se me ha olvidado Estaba esperando Que saliese el balón Y cuando ha salido Se me ha olvidado Sule Para Torreira Este con Mason Mount Mason Mount por dentro Para Tomas Tomas Como está faltado tirar Hijo Está faltado tirar De hoy día Abre para Tierney No va a llegar La defensa que atrapaba Mason Mount No lo ha hecho Y ataca a los Wolves Ataca a Nieves Para Moutinho Moutinho largo Para la dama Traoré Va a llegar la dama Traoré Centro al segundo palo Gol de Raúl Jiménez En el minuto 86 El partido En la primera que ha llegado El Wolves En toda la segunda parte Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.